y que iban a emitir un comunicado. Lo vamos a leer al comunicado. Dice, mediante el siguiente comunicado, los representantes de las asociaciones sindicales abajo firmantes, que son SICOP, CTA Autónoma y ATE, manifestamos nuestra profunda preocupación frente a la situación que se vive en la unidad de terapia intensiva de Liga, Abraham Piñeiro de Junín. Dicen en el comunicado que el día de ayer se informó oficialmente a los distintos jefes de servicio y a directores de los hospitales de la región sanitaria tercera que, debido a la falta de personal médico, la unidad de terapia intensiva de adultos sería evacuada. Los pacientes serán derivados a otras instituciones de la provincia y la sala permanecerá cerrada inicialmente 48 horas a la semana, los días viernes y sábado. Es sabido que existe una crisis real de recurso humano capacitado para dicha tarea en toda la provincia. Es por eso que en reiteradas oportunidades manifestamos a la dirección ejecutiva nuestra preocupación. No obstante, a pesar de ello, no se tomó ninguna medida que evite este anunciado colapso. Por el contrario, las permanentes fallas en la gestión llevaron a la pérdida de importantes profesionales formados en el hospital y comprometidos con la salud pública. Somos testigos directos de esta predecible evolución que, desgraciadamente, no es un hecho aislado y que afecta a más de un servicio en el hospital. No podemos dejar de remarcar que es el servicio de terapia intensiva del IA Junín quien sostiene pacientes críticos que ingresan a nuestra institución desde la ciudad, como así aquellos que son derivados desde distintos municipios y nombran a todos los municipios. Por la extensa gravedad que la situación desde nuestro lugar como dirigentes de las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores y trabajadoras del IGA Abraham Piñeiro, en pos de garantizar el derecho a la salud de la comunidad, emitimos el presente comunicado para alertar a la población y a la opinión pública de la presente situación, a la vez que manifestamos a las autoridades ministeriales correspondientes que se deben arbitrar de manera urgente los medios necesarios para resolver la crisis en curso con una real solución y no así planteando los ya conocidos parches transitorios. Y nos comunicamos entonces nosotros con el director ejecutivo del IGA Junín, el doctor Meneses, quien nos manifestó que está garantizada la atención en la unidad de terapia intensiva del hospital, por lo que un poco contradice lo que dice el comunicado y que esto ya se lo había manifestado también a los integrantes de los distintos gremios. Bueno, está este cruce de información y de pareceres. Obviamente la situación es real, la falta de médicos en la unidad de terapia intensiva, pero por lo que nos ha dicho el director, esto estaría garantizado para los próximos días. Aunque sabemos, sabemos que algunos pacientes han sido derivados a otros nosocomios, a otras clínicas de la ciudad y también de la región.